Las pocas situaciones que nos dio el partido, y bueno, nos vamos con una pequeña ventaja, pero sabemos que va a ser muy duro allá un equipo joven, donde juega bien el fútbol, y bueno, ahora a descansar, a disfrutar de esto, y a descansar que va a ser muy duro allá la vuelta. Partido duro, ¿no? Que sabían que Colón iba a salir a jugar así, igual, igual, ¿no? Sí, sabíamos, como digo, por ser un equipo más joven que nosotros, si bien al final se notó la parte física nuestra, que estábamos más agotados que ellos por ahí, pero bueno, por suerte supimos aprovechar las situaciones, cerramos bien el partido, y nos vamos con esta pequeña ventaja, que seguramente allá trataremos de defenderla como sea. Gonzalo, buenas noches, ¿sentís que vas encontrando tu nivel, vas llegando a lo que querés ser, a lo que pretendés? ¿Qué tal? ¿Gastamos? Buenas noches a todos. Sí, sí, como te dije hace dos semanas, y no recuerdo, que de a poco iba a ir sintiendo mi nivel, me iba a ir acostumbrando a este fútbol, que es un poco más de roce, pero por suerte este equipo juega un poco más que los rivales anteriores que enfrentábamos, no son de tanto golpear y eso, y hoy se pudo ver el Andino que nosotros queremos, y por desgracia no nos pudimos ir con un golcito más arriba, pero sabemos que es una buena ventaja y la vamos a tener que defender. ¿Y hoy se vio el avance que Andino quiere? Ojalá, ojalá, ojalá que pueda seguir mejorando, siento yo que todavía puedo mejorar un poco más, por ahí hablaba con mis más allegados y yo llevo entrenando un año calendario sin tener descanso y por ahí eso puede que me pase la cuenta, por ahí el físico a veces está bien, a veces no, y encima con la edad, pero hoy me sentí muy bien, muy feliz porque estaba mi familia en la tribuna y eso me da un plus extra y nada, contento. ¿Está bien dos goles de diferencia con este tipo de rival, Gonzalo? ¿Sabemos que no es poco dos goles arriba, pero sabemos que es una diferencia importante en una llave tan difícil, ojalá Dios quiera lo supamos defender de buena manera, seguramente el profe tiene trabajo en la semana para ver de qué manera va a plantear el partido allá y nosotros tratar de convencernos con esa idea, de que esa es la idea que nos va a llevar a conseguir la llave. Te exigiste al máximo, terminaste acalambrado, ahí ya casi en el minuto 50, Gallo lo marcaba en la transmisión, estamos volviendo a ver el avance antes. Sí, sí, como te digo, sabíamos que la oportunidad era hoy, era hoy para sacar una pequeña diferencia, sabemos a lo que vamos a ir a Córdoba y ellos también lo sabían porque también por ahí las pequeñas discusiones que tuvimos nos hacen sentir de qué manera íbamos a ir allá, así que, pero sí, me exigí al máximo, como te digo, posiblemente sea la última vez que mi familia me vea jugar en La Rioja, así que, así que nada, aproveché la oportunidad y gracias a Dios a mis compañeros que también estuvieron bárbaros y todos los que entraron y todo el grupo en general, así que nada, feliz y agradecido. Si clasifica Andino, se retoma el 8 de enero, ¿seguís? Seguro, seguro, acá iniciamos un proceso con una ilusión en común con todo el equipo y bueno, como te digo, como yo lo dije por ahí antes de salir del vestuario, que de a poco vamos convenciendo a más gente que no es hincha de Andino, que eso es lo importante, ya nosotros en esta llave pasamos a representar a la ciudad de La Rioja, hoy se enfrentó a La Rioja contra Córdoba, esa es la realidad y ojalá que mucha gente siga convenciéndose de eso, que no es Andino solamente, somos todos, que es una oportunidad para todos, para todos los jóvenes de nuestra provincia, que si hoy pegamos un argentino A es una gran posibilidad para todos y ojalá Dios quiera que el próximo sea riojano, que sea tesorier y que tengamos más equipo en los grandes torneos del fútbol argentino. ¿Te sentó bien la capitanía hoy, Gonzalo? No, eso es lo de menos, es un símbolo para mí, si bien agradecido porque David me la pasó, pero no, eso es un símbolo, los capitanes somos todos, somos todos importantes adentro, así que eso es para el sorteo y nada más. Felicitaciones. Gracias, nos vemos, que estén bien cuisos. Gracias.